Me llaman el vive bien, el sabrosón del barrio, porque tengo mil amores y siempre estoy llegando. Lo mismo tiro a la piedra que también veo en la escuadra, porque ha sido así señores y en la muerte me cambia. Yo si no tengo problemas, yo siempre voy pa'lante, y ahora me quiera que voy, hago un buen levante. Ya entre todos me dicen que vive bien, el sabrosón del barrio, porque pase lo que pase y siempre estoy llegando. Mi sabrosón del barrio, como yo vivo, que ven la llena. Mi sabrosón del barrio, yo tengo un saldo, yo no hago. Mi sabrosón del barrio, yo tengo un saldo, yo no hago. El salón son del mario El salón son del mario